Encontrar entonces estos encuentros grabados en el canal de la UDigital de los TAC, ¿cierto? Entonces ustedes le dan clic donde dice dan clic aquí y eso los va a llevar a un canal de YouTube. En ese canal de YouTube van a encontrar entonces, ¿cierto? Las grabaciones del TAC de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, pues como apenas empezamos no hay ningún video aún en la nube, pero digamos que la idea es que cada que vamos trabajando cada sesión, ahí van a encontrar la sesión que hayamos trabajado con la fecha, entonces con el tema y la fecha, con eso se orientan para que se pongan al día por si por alguna razón no se pueden, ¿cierto? No se pueden conectar sincrónicamente o si les quedó alguna duda de algo que hicimos puedan entrar a revisar lo que se trabajó en ese taller. Entonces la idea es que puedan visualizar esos videos acá en el canal. Y pues digamos que en el canal no solamente están los videos de este taller, sino que están los videos de todos los talleres que tiene la IU actualmente. Entonces ahí es donde van a encontrar la información. ¿Qué les propongo adicionalmente? Como para dinamizar un poco y garantizar que a uno no se le pase la participación en los TAC. Si quieren me pueden dejar en el chat, me pueden dejar su correo institucional y lo que yo hago es que los agendo en el encuentro sincrónico, ¿cierto? Los agrego en la agenda del encuentro sincrónico y pues ya saben que les va a llegar la notificación 10, 15 minuticos antes para que lo tengan pues como más presente por si de pronto les sirve. Entonces los que quieran me pueden dejar su correo en el chat, el correo institucional y yo los agrego entonces a las programaciones de los encuentros y ya saben entonces que desde ahí pueden también ingresar directamente como para facilitarles un poco el acceso a este tipo de encuentros. Entonces recuerden que vamos a trabajar sincrónicamente jueves y sábados, los jueves de 7 y media a 9 de la noche y los sábados de 3 y media a 5 de la tarde. Y el espacio de los miércoles que es de 8 a 9 de la noche va a ser para resolver dudas, preguntas e inquietudes que les puedan surgir de el taller que hagamos durante esa semana o pues de tallercitos anteriores que de pronto tengan dudas e inquietudes que quieran resolver. Sirve mucho porque van a ver que esto es muy aplicado. Entonces por ejemplo los que trabajan de pronto entonces empiezan a aplicar las cosas que vamos viendo y en la medida que lo van implementando les van surgiendo dudas. Entonces ese espacio lo pueden aprovechar para hacer preguntas sobre esos temas que vamos a trabajar. No sé si hasta ahí vamos bien, si alguien tiene alguna pregunta, duda. Hola. Hola Marisol. Ay sí, mira, es que yo soy nueva, pues una compañera nos envió el enlace, pero yo la verdad no sé de qué trata, no sé para qué, a ver si usted me puede orientar, porque nunca había estado pues en un tallercito de... Ah, bueno, entonces miren, como les decía, digamos en el momento, a la introducción, esto es un taller extra, ¿cierto? Esto es algo, digamos, de participación voluntaria, esto no da nota, no se sacan notas, simplemente es un espacio que académicamente la institución desde la coordinación del programa les ofrece para que ustedes trabajen temas específicos del programa que están estudiando, en este caso en la administración en seguridad y salón del trabajo. Entonces la idea es que estos talleres, digamos que el ejercicio es trabajar cosas diferentes a lo que ustedes trabajarían habitualmente en una sesión de clase, ¿listo? O en una materia que estén viendo. Porque la idea es darles como herramientas adicionales que ustedes puedan aplicar en su quehacer laboral. Entonces esa es la idea de los talleres. Entonces es como encarretarlos un poquito más, darles muchas más herramientas. La ventaja de, por ejemplo, cuando uno ya trabaja en el sector, uno ve que, digamos, la academia le da a uno muchas herramientas, pero digamos que en la práctica también le quedan a uno haciendo falta un montón. Entonces la idea es como poderles reforzar ese tipo de necesidades que se van identificando y que lo que hacen es mejorar el perfil profesional de ustedes. Entonces, como les digo, la participación es totalmente voluntaria. No es, pues digamos, que no se sacanota ni se pierde o se gana por asistencia, nada, ¿cierto? Es como para que ustedes lo aprovechen. Y es un espacio para que ustedes mismos, ¿cierto? Se nutran y como digan por ahí, aprovechen el conocimiento que tengo para compartirles, ¿listo? Entonces ese es como el objetivo de los talleres. Este es el segundo taller que se hace en el programa. El programa, pues realmente es un programa nuevo porque apenas van en tercer semestre. Y digamos que el bimestre anterior se iniciaron con los talleres, tuvo una muy buena acogida y pues a razón de esa buena acogida que tuvo el taller, digamos que la idea es que los podamos seguir utilizando. En la medida que ustedes los aprovechen, les vean el beneficio, pues va a ser mucho más útil y vamos a poder seguir desarrollando este tipo de actividades. ¿Listo? Entonces no sé si con eso les queda un poquito más clara y más amplia la información del objetivo de los talleres. Sí, muchas gracias, Mita. Con mucho gusto, Marisol. Digamos, cuando uno apenas está empezando a estudiar, para uno, digamos, que el hecho de entrar y que no haya muchas materias específicas del área de formación, digamos, no le da a uno mucha visión sobre lo que va a salir a hacer cuando va uno a trabajar, ¿cierto? Cuando uno va a ir a aplicar en el quehacer profesional. Entonces la idea es no esperar por allá hasta que ustedes estén en sexto, séptimo semestre, que ya uno como que ya está de salida, ¿listo? Sino que desde el principio ustedes puedan tener herramientas que les permitan fortalecer ese perfil profesional, de forma que cuando usted salga a campo, pues efectivamente le vea la aplicabilidad a todo lo que ve. Que en la medida que usted vaya desarrollando las asignaturas, usted vaya viendo, ah, ve, sí, eso lo podemos aplicar de esa forma, eso lo podemos aplicar en ese contexto, ve, esa herramienta que vimos en tal ejercicio me sirve para eso. Entonces la idea es como que ustedes puedan tener herramientas extras y que lo hagan simplemente, ¿cierto? Como por fortalecer el perfil, ¿listo? Porque adquieran nuevas herramientas y que eso estoy súper segura que les va a ayudar muchísimo en el quehacer de su ejercicio como futuros profesionales del área. Bueno, chicos, por acá tengo también para, bueno, entonces, ah, les voy entonces a mostrar aquí, les voy a mostrar cuál es el contenido que vamos a trabajar entonces en estos talleres. Entonces, esos talleres duran ocho semanas, ¿cierto? Esta es nuestra primera semana. Y en este taller vamos a utilizar, vamos a enfocarnos en utilizar una herramienta que uno cree que, ¿cierto? Solamente sirve para sumar y hacer operaciones con números, pero que cuando uno sabe utilizar el Excel es una herramienta que le da a uno, le da a uno muchas opciones en el quehacer del ejercicio profesional, ¿listo? Entonces, justo ahorita empecé con un practicante nuevo y con ese practicante, digamos que él mismo me manifestaba, me decía, uy, profe, de verdad que uno no cree que el Excel le permita a uno hacer tantas cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que yo soy fanática del Excel, me encanta todo lo que puedo hacer en Excel, lo hago en Excel, y digamos que uno sí nota que sabiendo utilizarlo es una herramienta que le facilita a uno mucho la vida en el trabajo, ¿listo? Entonces, por eso, digamos que vamos a enfocarnos en utilizar esa hoja de cálculo, ¿cierto? Esa hoja de cálculo del Excel y la vamos a aplicar en diferentes temas que uno tiene que gestionar en la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí vamos a conectar los dos contextos, porque también, digamos, es muy cierto que cuando uno hace un curso de Excel solamente, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace un curso de Excel, pues, muchas veces no le ve la aplicabilidad a las funciones, a las fórmulas, ¿cierto? A las gráficas que uno va trabajando, pero es básicamente porque no tiene el contexto específico en el cual lo está aplicando. Pero cuando uno coge ese Excel y, pues, cruza la función que me permite, justo con el resultado que yo espero obtener en seguridad y salud en el trabajo, eso entonces es ganador, ¿listo? Esos dos elementos van a ser ganadores. Entonces, digamos que eso es lo que vamos a hacer. En el taller de hoy y el taller del sábado, vamos a unificar unos conceptos, digamos, en cuanto al manejo del Excel, como para que cuando empecemos a utilizarlo, todos tengamos el mismo nivel de conocimiento básico con relación a ese Excel. Entonces, eso es, digamos, como nuestra primera semana. En la segunda semana vamos a trabajar con datos sociodemográficos de la población trabajadora. Entonces, como parte, por ejemplo, de los requisitos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, entonces hay un requisito que pide que yo tenga caracterizada sociodemográficamente mi población trabajadora. Y cuando a mí me hablan de datos sociodemográficos, me hablan, usted debería saber su población trabajadora, cómo es la distribución por género, cómo es la distribución por edades, cómo es su antigüedad en la empresa, a qué área de trabajo pertenece, cuál es su nivel de ingresos, qué hábitos de vida tiene, cuál es, por ejemplo, la composición de su familia, en qué tipo de vivienda vive. Todos esos datos que me permiten a mí caracterizar sociodemográficamente la población trabajadora me sirven para hacer, por ejemplo, programas de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no es lo mismo el contexto sociodemográfico de una empresa en la que todo el personal es mínimo bachiller, ¿cierto? Entonces hablamos de empresas, por ejemplo, de servicios, entonces usted en las empresas de servicios, por muy mal que a usted le vaya, ¿cierto? La señora de servicios generales, que es la que puede tener el menor nivel de estudios, es bachiller, ¿cierto? Entonces significa que esa persona sabe leer, sabe escribir, usted la pone a firmar y firma, usted la pone a que llene o que maneje un formato y se lo entiende. Diferente a si usted se va a un sector como, por ejemplo, el sector agroindustrial, en el que muy probablemente usted va a encontrar gran parte de su población trabajadora, y esa población trabajadora es obrera, ¿cierto? Es personal operativo, y si mucho le saben firmar, ¿cierto? Si mucho, y eso que se sabe en la firma de memoria, pero usted los pone a escribir una cosa diferente y se embala, ¿listo? Para decirle el número de la cédula, tienen la fotocopia de la cédula a la mano, para que no tengan que leer los números porque se les dificulta. Entonces no es lo mismo hacer promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo, en una población trabajadora, en la cual usted tiene población casi que analfabeta, y entiendan, por ejemplo, que el nuevo analfabetismo no es solamente, ¿cierto? Usted, ¿cierto? No ha habido a la escuela. Usted se considera analfabeta independientemente de la edad, ¿cierto? Sin saber leer y escribir. Entonces cuando usted se encuentra con una población trabajadora de esas, pues usted se tiene que olvidar completamente de cualquier tipo de presentación o capacitación que incluya texto, ¿cierto? Porque la gente no le va a copiar. Entonces esa información sirve para eso. Entonces digamos que vamos a ver yo cómo recopilo y cómo proceso esa información. Porque si yo tengo 10 peludos, pues a ver de esos 10 peludos cuántos son hombres y cuántos son mujeres, pues es muy fácil, los cuento y de memoria me lo sé. Pero si mi base de datos son 100, 120, 150, 500, 700 trabajadores, yo me los imagino, ¿cierto? Ustedes recogiendo la información anual sociodemográfica de esa población trabajadora y usted sacando estadísticas de cuántos son hombres y cuántos son mujeres, se le perdió la cuenta en uno y se tiró la estadística. Entonces tener esa herramienta para usted poder sacar esas variables nos les va a servir bastante en el tema de elaboración de informes de perfil sociodemográfico. Y como les digo, es uno de los requisitos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y eso se actualiza anualmente. Entonces vamos a ver cómo puede ser una herramienta de captura de esos datos y cómo transformamos esos datos en información útil que nos pueda servir para analizar y poder implementar programas. Otra de las cosas que hay que hacer, ¿cierto? Es controlar el ausentismo laboral. ¿Listo? Y en ese control del ausentismo laboral, ¿cierto? Entonces el ausentismo laboral se debe caracterizar, ¿cierto? En las empresas se debe caracterizar el ausentismo por múltiples orígenes. Entonces yo debo caracterizar el ausentismo tanto por enfermedad general, ¿cierto? Entonces solo que son incapacidades médicas, ¿cierto? Entonces las incapacidades médicas pueden provenir por origen común, pero también pueden provenir por accidentes de trabajo, pueden provenir por enfermedad laboral. Pero el personal en mi empresa también se ausenta no solamente porque se incapacita, sino porque también piden permisos. Entonces yo también debo consolidar la información de permisos y adicionalmente también piden licencias, ¿cierto? Entonces todo ese ausentismo laboral me sirve, ¿cierto? Para saber la gente por qué falta el trabajo y adicionalmente me sirve para saber qué áreas debo intervenir y también me sirve para el cálculo de indicadores, ¿cierto? Porque las horas, por ejemplo, uno de los indicadores que se utiliza en medición, en seguridad y salud en el trabajo, utiliza, por ejemplo, el concepto de horas hombres trabajadas y ese concepto de horas hombres trabajadas se ve afectado por la variable de ausentismo. Entonces cuántos días perdidos hubo en el mes para restarlo en esas horas hombres trabajadas. Entonces miren que es una variable muy importante de trabajar y entonces vamos a ver modelitos de cómo consolidar esa información y cómo analizarla. ¿Listo? Está el tema de los accidentes e incidentes de trabajo, ¿listo? Entonces los accidentes e incidentes de trabajo, pues además de que los debo reportar, los debo investigar, pues yo debo caracterizar, ¿cierto? Esos eventos que se presentan en mi empresa porque esa caracterización de accidentalidad e incidentalidad en la empresa me da variables fundamentales, me da variables como yo saber cuál es, por ejemplo, la tendencia en días de incapacidad, ¿cierto? En días de accidentalidad, perdón, o sea, qué día, por ejemplo, es más recurrente que las personas se accidenten, en qué parte de la jornada laboral, qué tipo de cargos, cuáles son los agentes de riesgo que mayor accidentalidad me están generando, cuáles son las causas básicas e inmediatas que se asocian, ¿listo? Entonces, ese tipo de información la vamos a analizar cuando veamos el tema de accidentes e incidentes de trabajo, ¿listo? Los que ya van un poquito más adelante, creo que ya vieron matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, que es IPVR. Entonces, vamos a ver esos modelos de matriz, cómo, ¿cierto?, se configuran, porque, digamos que las matrices bien hechas son una herramienta que me permite a mí hacer una buena gestión, pero eso se puede volver muy dispendioso cuando yo tengo un proceso de caracterización de riesgos muy grande, ¿listo? Entonces, cuando tengo muchos procesos y encima de todos esos procesos son muy complejos y me implican muchos riesgos, en esa medida mis matrices de peligros y riesgos van a ser muy complejas, entonces eso se vuelve súper ladrilludo, nadie lo revisa, nadie lo gestiona y, digamos, que una actualización de una matriz de peligros y riesgos todo el mundo le saca al cuerpo y eso hay que hacerlo anualmente. Entonces, ¿cómo configurar esa matriz de peligros y riesgos? Hacer, por ejemplo, ejercicios de configuración de diferentes metodologías que para ustedes sean transparentes. Independientemente de sea la metodología que yo utilice, simplemente configuro probabilidad y consecuencia y en esa configuración de probabilidad y consecuencia, pues, simplemente hago la valoración de los niveles de riesgo. Entonces, ese temita también lo vamos a trabajar. Vamos a mirar también el tema de requisitos legales. Entonces, ¿cómo a través de una matriz de requisitos legales yo puedo hacer gestión del cumplimiento de esos requisitos, evalúa el nivel de cumplimiento, la implementación de los planes de acción asociados con esos requisitos legales, para que eso efectivamente sea una buena herramienta para uno hacer gestión en seguridad y salud en el trabajo? Vamos a trabajar también el tema de exámenes médicos ocupacionales. Y eso entonces, ¿cómo mediante una matriz consolidada de Excel yo puedo hacer seguimiento y control a los exámenes médicos, tanto los de ingreso, periódicos y de retiro? Y adicionalmente, no solamente, pues, garantizar que al trabajador se le haya hecho, sino hacer seguimiento de las recomendaciones y restricciones laborales que suelen surgir producto de esos exámenes médicos. Entonces, que eso lo pueda uno hacer y mapear a través de la, pues, a través de una matriz de seguimiento de exámenes médicos. Y adicionalmente también vamos a ver un poquito sobre el tema de inspecciones de seguridad. Uno es, por ejemplo, cómo montar informes de inspecciones de seguridad en Excel, que es muy fácil de trabajar. Sobre todo, uno no cree, pero, por ejemplo, en las inspecciones, el soporte de imágenes se le vuelve a uno muy tedioso hacer reportes de inspecciones en Word, porque la imagen se le mueve, que yo le quería poner el título aquí, el texto allí, que se me movió, que se me desconfiguró. El Excel es mucho más fácil para hacer el tema de inspecciones de seguridad, además de que te permite filtrar muy fácilmente para identificar áreas o hallazgos críticos y adicionalmente hacerle seguimiento a los planes de acción que resultan de esas inspecciones. Entonces, dirán que casi que, estos son, digamos, algunos de los aspectos que identifique como básicos para uno gestionar y, digamos, como requisitos que uno sabe que sí o sí todas las empresas deben tener implementado en su sistema de gestión de seguridad y salón del trabajo y, pues, la idea es que ustedes puedan aprovechar este espacio y, como dicen por ahí, bote el capó, ¿cierto? Entonces, uno bote la pena, uno lo sepa hacer, uno lo puede hacer, que si le toca a uno enfrentarse a hacerlo en su empresa, pues, uno no tenga temor ni duda en hacerlo y le sea mucho más fácil gestionar cada uno de esos temas que están acá propuestos. Digamos que están propuestos por semana, puede que alguno nos lleve una sesión más o una sesión menos, pero la idea es que durante las ocho semanas podamos abordar como todos los temas que vamos mirando. Vamos a ver que hay algunos que nos van a llevar un poquito más de tiempo por la cantidad de información que se va generando, pero digamos que la idea es que podamos abordar todos los temas en el ejercicio de estas ocho semanas. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación. No, bueno, hasta luego que salgo para clase, que tengo clase de ocho a diez de la noche, que esperaré a ver la grabación. Ah, bueno, claro. Porque está súper bueno. No, créanme que les va a servir muchísimo, pero sí. ¿Y los sábados también? No, los sábados sí me la puedo ver todita, completa, pero hoy pierdo las dos horas porque tengo clase de ocho a diez de la noche. Ah, qué falla. Pero bueno, no hay que dar la grabación para que se pongan al día y se desatracen en los que no puedan estar completos en la sesión de trabajo. Listo, hasta luego. Bueno, feliz noche. ¿Alguien más, chicos, tiene...? No, bueno. Entonces, vamos entonces por aquí a empezar. Bueno, si yo les preguntara, ¿cierto? De uno a cinco, ¿sí? Algunos que me quieran, pues, que me quieran contestar. ¿Qué tan familiar les es el Excel para trabajar? Para hacer cosas, para hacer tareas, para procesar información, como para tener una idea del nivel de acceso a la herramienta que pueda tener el grupo en términos generales. Si quieren, me escriben por el chat, más o menos. Si yo dijera que uno es, profe, no tengo ni idea, o sea, yo hablo de eso y para mí es un libro en blanco y no tengo ni idea de eso, ¿qué puedo hacer con eso? Tres es, más o menos, ¿cierto? Si me ponen a hacer una grafiquita, la hago. Si me ponen a filtrar una tablita, lo sé hacer. Listo. Y cinco es, no, profe, no me preocupe, yo le sé hacer fórmulas, yo le puedo configurar, sacar un reporte, buscar, ¿cierto? Ustedes cuéntenme más o menos ustedes qué nivel pueden creer que tienen en el manejo del Excel, como para que nos hagamos una idea del nivel de avance que podamos tener todos en este tema. Perfecto, entonces por acá me están contando. Federica me dice que un cuatro, Lice de un tres, Lisbeth me dice que un cuatro, Danilo me dice que cuatro, Lucenín me dice tres, Jenis Paula me dice que tres, perfecto, ¿sí? Entonces digamos que Juan Esteban, por ejemplo, dice que uno, que para ellos es como una bolsa negra, muy bien. Luz Estela también nos cuenta que para ellos es como una bolsa negra, Juan también. Ana un tres, Lilian dice un tres. Ok. Bueno, entonces vamos en esta primera sesión, ¿cierto? Vamos a hacer un recorrido, ¿cierto? Muy general en ese Excel, como para que vamos recordando cositas básicas que el Excel nos permite hacer, de forma que el sábado, ¿cierto? Que apliquemos unos elementos básicos, todos podamos, ¿cierto? Como ir entendiendo por dónde se va haciendo cada uno de los elementos que vamos trabajando, ¿sí? Entonces voy a darle por acá a compartir. Recuerden, chicos, muy importante para que puedan sacarle provecho, ¿cierto? A estas sesiones de trabajo, es muy importante que traten de tener ustedes también en su computador el Excel abierto, listo, y que puedan ir haciendo, ¿cierto? Las actividades que vamos mostrando para que sea muchísimo más fácil el manejo, ¿sí? Bueno, entonces recuerden que el Excel, ¿cierto? Pues es una, simplemente es una, está concebida como una hoja de calco, ¿cierto? Sin embargo, yo en Excel puedo tener muchas funciones, ¿cierto? O sea, eso puede ser desde una hoja en blanco para yo crear, para yo dibujar, montar fotos, montar imágenes, ¿cierto? Hasta, obviamente, la gran funcionalidad que tiene el Excel, que es aplicar formulaciones, ¿cierto? Y, pues, digamos que Excel es más avanzado, me permiten, por ejemplo, inclusive crear dashboard, que son reportes automáticos que se van generando a partir de bases de datos que se van sincronizando, ¿cierto? Las famosas macro, que son, digamos, programas que se ejecutan solos, simplemente con una buena base de datos, eso me corre y me genera reportes de información. Y, digamos, que es una herramienta bastante, bastante poderosa, ¿cierto? El Excel, entonces, recuerden que siempre, ¿cierto? Me voy a orientar en que el Excel tiene filas y columnas, ¿cierto? Entonces, las filas siempre van a ser horizontales, ¿listo? Y se identifican con números. Y las columnas siempre van a ser verticales y las vamos a identificar con letras, ¿listo? Para que nos vayamos como ubicando, ¿listo? En el Excel yo tengo varias, ¿cierto? Varios menús, como por decirlo así, ¿listo? Está el inicio, ¿cierto? Está la opción de insertar, está la configuración del diseño de página, ¿cierto? Está todo el tema de soporte de fórmulas, está la configuración para los datos, hay una opción de revisión, ¿cierto? Que se utiliza mucho en la protección de datos y la vista que yo quiera tener del programa, ¿cierto? Eso es como parte en el menú superior. Adicionalmente, en la parte inferior, yo voy a tener todo el tema de la configuración, también de las opciones de vista, el zoom, ¿listo? Y adicionalmente, aquí yo puedo agregar, eliminar, ocultar la cantidad de hojas que yo necesite, ¿listo? Entonces, yo en Excel puedo trabajar simultáneamente n cantidad de hojas, ¿listo? Y de ese n cantidad de hojas, yo puedo dejar visibles o ocultar las hojas que yo quiera. Entonces, mire, por ejemplo, acá tengo cuatro hojas creadas que están visibles, pero yo digo, ah, no voy a ocultar las pares, ¿listo? Y simplemente puedo dejar visibles parte de las hojas. Eso, por ejemplo, uno, ¿para qué lo utiliza? Uno lo utiliza cuando, por ejemplo, formula, ¿listo? Y usted necesita, por ejemplo, que el maestro de datos no se le pierda, ¿cierto? Que no sea visible cuando usted lo va a mandar, por ejemplo, o lo va a compartir con alguien más. Entonces, usted necesita que no sea visible para alguien que va a manipular el archivo. Entonces, usted puede ocultar las hojas que usted pueda, que usted quiera, que usted no necesite que otra persona vea. Y eso le facilita un poco protección, ¿listo? Adicionalmente, ¿cierto? ¿Qué otras opciones usted tiene acá de vista en el Excel? ¿Listo? Entonces, usted tiene opciones de vista en el Excel, en esta forma que es la forma de cuadrícula, pero también tiene opciones de vista en Excel, en el que usted lo ve como si fuera una hoja de trabajo. Es decir, donde está configurada la hoja al tamaño de impresión que usted espera que tenga esa hoja, ¿listo? Entonces, normalmente, los tamaños de impresión que uno trabaja son tamaños de impresión, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Es un tamaño carta o A4, ¿listo? Pero yo puedo volver eso tan grande o tan chiquito como uno necesite. Y esto básicamente se utiliza para que se facilite un poco esta vista, se facilita un poco para cuando uno va a hacer impresiones, ¿cierto? De información que tiene en esta hoja, ¿listo? Entonces, digamos, como son las dos opciones más gráficas que tiene el Excel. Y adicionalmente, pues, yo tengo la opción de aumentar o disminuir el tamaño, ¿cierto? De la hoja de Excel en función de qué tan grande o qué tan pequeño quiero que se me visualice el campo de trabajo, ¿sí? En temas de cantidad de filas y columnas, yo digo que el Excel es ilimitado, ¿cierto? En eso usted no se preocupe. Usted puede extenderse a lo ancho y a lo largo todo lo que usted quiera en Excel, ¿listo? Entonces, no hay ningún tipo de restricción en ancho y largo. Yo tengo bases de datos que he llegado inclusive hasta el triple, pues, hasta tener, ¿cierto? Tres letras, ¿cierto? Entonces, es, digamos, muy poderosa la herramienta en cuanto a cantidad de datos que le va a permitir a usted manejar, ¿sí? Y ella va, ¿cierto? Pues, en números va, eso es importante que lo identifiquen, ella va en números, pues, de 1, ¿cierto? Hasta, ¿cierto? Hasta el que usted necesite. Digamos que este, por ejemplo, tiene hasta el 104.000, ¿cierto? Perdón, tiene hasta el 1.048.576, ¿cierto? En cuanto a filas, ¿sí? Y en columnas, ¿cierto? Entonces, usted puede irse, ¿cierto? Hasta la columna X, F, D, ¿cierto? Entonces, mire que son tres niveles. Entonces, él cómo va aumentando en temas de columnas, que eso es muy importante que lo tengan claro, porque cuando uno va a buscar las columnas, a veces se le pierden, ¿sí? Entonces, en temas de columnas, cuando él llega a la Z, que es el abecedario normal, él lo que hace es que empieza a duplicar el abecedario agregándole un número más, ¿cierto? Una letra más, perdón. Entonces, coge la primera letra del abecedario, que es la A, y repite el abecedario. A, A, B, A, C, A, D, ¿cierto? Cuando vuelve y se le acaba a uno, el abecedario sigue con la letra que sigue, ¿cierto? Del abecedario. Entonces, ¿cuál? La B, A, B, 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 C, ¿cierto? Y así sucesivamente, C, A, C, B, C, C. Entonces, él se va yendo, y por eso es que se hace tan poderoso la hoja de cálculo, porque tiene demasiados campos que uno puede utilizar. ¿Listo? Y cuando se le acaban a uno el Z, Z, ¿cierto? Cuando se llega al Z, Z, entonces él vuelve y empieza el A, A, y agrega otra A, ¿cierto? Para crear un tercer nivel. Entonces, es ilimitado, digo yo siempre, en el tema de capacidad. ¿Cierto? Les decía que el Excel, ¿cierto? Digamos que una de las grandes usos que tiene es, pues, obviamente el tema de funciones, ¿cierto? Entonces, el menú de funciones, ustedes siempre lo van a encontrar en la parte superior del menú. ¿Listo? Entonces, ustedes acá van a activar el menú de la función que necesitan configurar en cada una de las celdas. ¿Listo? Ah, bueno. Bueno, para los que tienen un nivel muy básico de Excel, es importante que recuerden que cada celda tiene un único identificador, ¿cierto? Y ese único identificador es el cruce de la columna con la fila. ¿Listo? Significa que yo necesito saber esta celda, ¿cierto? Que tengo resaltada en amarillo. ¿A cuál celda corresponde? Pues, básicamente cruzo la columna, ¿cierto? Con la fila y me va a dar que es su enlace 5. Y siempre lo van a encontrar identificado en esta primera columna de acá. Ahora, si yo necesito ir a otra, ¿cierto? ¿Celda en específico? Entonces, yo puedo configurar y yo le quiero decir, ah, yo quiero ir a la A100, ¿cierto? Y miren que él me va a mostrar, ¿cierto? Dónde queda la celda A100, ¿cierto? Entonces, yo necesitaba ir a la C5, que era donde tenía el otro dato. ¿Listo? Entonces, lo puedo buscar. Entonces, este es como el buscador de celdas, que es inequívoco cuando yo necesito buscar un dato específico en el Excel, ¿cierto? Entonces, lo hago. El cruce de la fila con la columna me va a dar inequívocamente una ubicación en cada una de las celdas en el Excel, ¿cierto? Este, ¿cierto? Este campo, ¿cierto? Además de que me sirve para escribir la fórmula, cuando yo necesito, por ejemplo, escribir texto, que lo vamos a ver que también se puede utilizar, cuando yo voy a escribir texto, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno escribir textos muy largos acá, yo voy a escribir, vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? Es cuando yo necesito escribir textos muy largos, ¿listo? Y, pues, digamos que eso se me dificulta, ¿cierto? Yo voy a escribir acá un texto muy largo, ¿listo? Entonces, miren qué pasa, ¿cierto? El texto se me puede perder. Entonces, ¿yo cómo hago para facilitar la lectura de lo que está escrito en esta celda? Pues, simplemente, ¿cierto? Utilizo ese espacio del menú para leer completamente lo que hay escrito en una celda. Entonces, miren, él me está mostrando qué texto hay escrito en la celda C5. Y miren que es mucho más fácil yo venir a editar o a reescribir en este campo que venir a escribirlo directamente acá en la celda, ¿cierto? Entonces, este campo de la función me sirve mucho, tanto para la escritura de la función como para la escritura y lectura de textos, que también es muy útil en el momento que uno lo utiliza en el Excel, ¿sí? Bueno, ¿qué más es importante, entonces, tener en cuenta? Bueno, entonces, eso es como los, digamos, las herramientas principales en cuanto al, pues, en cuanto a la vista que se tiene en el Excel. ¿Qué es importante, entonces, también conocer en el Excel? ¿Listo? Entonces, así como cualquier editor, pues, él puede editar el texto. Entonces, usted puede a esto, usted le puede configurar el tamaño de la fuente que usted necesite. No importa que sea Excel, usted le puede poner el tamaño y el tipo de letra que usted quiera, ¿cierto? En el color que usted quiera, ¿cierto? Usted puede rellenar la celda del color que usted quiera. También puede utilizar la configuración del formato de alineación. ¿Listo? En izquierda, centrado, derecha. Y en el Excel es muy, muy útil cuando uno está manejando campos de texto, ¿cierto? Y es muy útil el alinear centrado, alinear en la parte superior, alinear centrado o alinear en la parte inferior. ¿Listo? Porque eso visualmente le permite a uno mucho que el texto le quede, como digo yo, bonito, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo que usted escriba un texto, ¿listo? Y la celda, por ejemplo, le quede con el texto inclinado hacia abajo, ¿cierto? Alineado hacia abajo a que le quede centrado o que le quede alineado hacia arriba. Entonces, le permite volver bonitos los textos en Excel, ¿cierto? Para que le quede bien presentada la información. El centrado, el alineado a la derecha y el alineado a la izquierda. ¿Listo? ¿Qué más le permite a uno hacer el Excel? Que es súper práctico cuando uno está haciendo, por ejemplo, tablas. ¿Listo? Entonces, yo necesito que esto se llame nombre, ¿cierto? Apellido, cédula, ¿listo? Y que es súper práctico en el Excel. Él te va a permitir adicionalmente, ¿cierto? Pues, obviamente, a tener configurados los campos de texto, te va a permitir alinear ese texto en cualquier dirección. ¿Listo? Y eso es súper útil porque resulta que yo puedo tener, ¿cierto? Esto centrado, ¿listo? Horizontal, pero también lo puedo necesitar centrado vertical, ¿listo? Y simplemente con un configurar, ¿cierto? Con el voltear el texto, él automáticamente me lo va a configurar. Y eso me va a permitir que yo tenga mayor cantidad de información en las columnas sin que se me pierda el texto. Porque simplemente, ¿cierto? Yo amplío el alto de esa fila para garantizar. Y miren que me van a caber mucho más columnas si yo oriento el texto de forma, ¿cierto? Vertical a que si lo dejo orientado de forma, si yo lo dejo orientado de forma horizontal, ¿cierto? Porque me va a ocupar muchísimo más espacio para que no se me parta el texto. Entonces, eso digamos en cuanto a ediciones. Yo, ¿qué más puedo hacer en Excel, cierto? Que es, digamos, como... Recuerden que esto es como el básico básico, ¿cierto? Como la introducción general donde estamos, digamos, como mirando funciones generales que yo puedo hacer en el Excel. ¿Qué más es importante configurar en el Excel? Conocer en el Excel. Resulta que, como estos son campos de números, ¿cierto? Entonces, estos campos de números yo los puedo configurar por tipo de número. ¿Listo? Y los tipos de números que maneja el Excel son número general, pero también yo puedo configurar eso como un número, por ejemplo, que utilice separador de mil. Entonces, miren la diferencia en yo tener, ¿cierto? Un millón escrito en formato de número general, a yo tener escrito un formato de... Yo quiero tener, por ejemplo, el millón utilizado, por ejemplo, con un separador de miles, ¿cierto? Los 10 millones, el millón, dejémosle el millón. El millón, ¿cierto? Escrito con separador de miles, ¿cierto? Que es un número con separador de miles, pero sigue siendo un millón. También lo puedo configurar como moneda, ¿listo? Entonces, yo puedo decir, ah, eso ya es un millón de pesos, ¿cierto? Y puedo decir, esos son pesos, ah, pero también puedo decir, ay, no, resulta que es que esos son dólares, ¿listo? Entonces, también puedo venir a buscar acá, ¿cierto? Entonces, yo puedo venir a buscar que esos sean dólares, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, ah, no, ya ese campo ya no es un millón de pesos, sino que es un millón de dólares, ¿listo? Entonces, también cuando estoy haciendo, por ejemplo, controles de presupuesto, entonces puedo decir, ah, esto está en dólares o puedo decir, no, resulta que es que la moneda de eso está en pesos, ¿listo? Entonces, también me permite configurar ese formato de número de moneda ¿cierto? En la moneda que yo quiera utilizar. ¿Qué me permite a mí también agregar el Excel? Me permite a un número agregarle o quitarle decimales, ¿listo? Y, o sea, los decimales siempre son después de la coma, ¿listo? Entonces, miren, me permite que yo después de la coma le coloque el número de decimales que yo necesite o lo deje, por ejemplo, sin ningún tipo de decimal. Entonces, con estos ceros a la derecha y con estos ceros a la izquierda, yo puedo aumentar o disminuir decimales dependiendo de la cantidad que necesite. ¿Qué más puedo también yo configurar en este formato de celda de número, ¿cierto? Es muy importante cuando yo trabajo con datos, por ejemplo, con datos de fecha, ¿listo? Entonces, miren, uno de los ejercicios que uno hace es, por ejemplo, cuántos años tiene usted, ¿cierto? Entonces, digamos que yo nací en el 2000, ¿cierto? Y yo necesitaría, yo necesito saber, hagamos uno menos fácil para que les quede, ¿cierto? Digamos que yo nací en el 66, ¿listo? Y así de cuenta yo necesito saber, ¿cierto? En qué año nací, ¿listo? ¿Cuántos años tengo? Entonces, estamos en el 2021, ¿listo? Si yo necesitara, ¿cierto? Que eso fueran fechas, ¿listo? Entonces, mire que ese es un número plano. Yo puedo convertir eso a una fecha, ¿listo? Y el por detrás me coge y me dice, ah, no, pero es que yo no nací el 19 de mayo. No, resulta que es que yo nací, ¿fue? ¿Cierto? Entonces, mire que si yo a eso, a un dato, que es un año, le cambio el formato, ¿listo? Me va a cambiar automáticamente el dato, ¿cierto? Entonces, mire, el hecho de que yo tenga un dato, ¿cierto? Y le cambie la configuración de fecha, ¿cierto? O inclusive de hora, ¿cierto? Entonces, miren que él automáticamente le va a cambiar el dato que usted tiene ahí registrado. Entonces, muchas veces uno comete errores en Excel porque el valor del dato, el campo del dato, no está configurado en el formato de número que uno necesita. Pasa mucho con las fechas, por ejemplo. Con las fechas suelen haber muchos errores porque si yo a eso le escribo 25 de febrero, ¿cierto? Del 2021, pero no lo tengo, ¿cierto? En formato solamente de fecha, él me va a mostrar otro dato. Y mire que si yo lo dejo en formato general, todavía me va a cambiar el dato, ¿listo? Entonces, tengo que garantizar que el valor que yo tenga aquí corresponda, ¿cierto? Con el formato de el tipo de número que yo estoy registrando en ese campo para garantizar que no cometa errores cuando estoy construyendo mi base de datos con información que a veces le pasa a uno mucho. Y miren, eso suele pasar, por ejemplo, cuando yo copio y pego de una hoja a otra. Y muchas veces cuando copio y pego, y por ejemplo copio y pego, que eso es otra de las funciones que yo, que es importante que tengamos en cuenta, ¿cierto? Entonces, yo puedo copiar y pegar, ¿cierto? Y yo puedo copiar y pegar simplemente, ¿cierto? Entonces, selecciono, le doy control C, que es la función de copiar. Y cuando yo voy a pegar, el Excel tiene muchísimas formas de uno pegar. Entonces, digamos que cuando usted simplemente le da control V, le va a pegar exactamente, ¿cierto? El mismo dato que usted traía acá. Y normalmente le conserva el mismo formato, ¿listo? Pero miren lo que pasa si yo vengo y pego acá al lado en una columna o en una celda que el formato está general. Y no le doy pegar, ¿cierto? Con la fórmula, sino que le doy, por ejemplo, pegar valores. ¿Listo? Yo lo que pegué fueron los valores que habían ahí. Miren que como esta celda no tiene el campo de fecha. Entonces, miren que aparentemente uno dice, ay, se me dañaron los datos. Y simplemente es que yo necesito que eso tenga el mismo formato, ¿sí? Entonces, cuando yo necesito que eso tenga el mismo formato y voy a pegar, yo siempre lo que les recomiendo es que seleccionen control C y cuando lo vayan a pegar, usted le diga que lo pegue como, pues, que se lo pegue, que le haga la opción de pegado normal. Para que le conserve el mismo formato que tiene la celda original que usted está intentando copiar. ¿Listo? Ahora, cuando usted necesita que no se le copie la fórmula, ¿cierto? Ahí es cuando uno normalmente utiliza el pegar datos, ¿cierto? Que es simplemente copiar, ¿cierto? Y miren la diferencia de yo pegar y solamente pegar el valor, ¿cierto? Entonces, miren que ahí me va a arrojar el valor, me va a colocar el dato de forma diferente. Entonces, es muy importante siempre saber, ¿cierto? Cuál es el tipo de pegado que voy a utilizar. Otra forma de pegado muy útil que se utiliza en el Excel, ¿listo? Es, por ejemplo, yo tengo los datos aquí en horizontal y, ¡ay, madre, me equivoqué! Esos datos no iban en horizontal, sino que yo los, no iban en vertical, sino que iban en horizontal, ¿cierto? Entonces, existe una función en el Excel que es el pegado especial, ¿listo? Y yo le voy a decir que me pegue todo, pero que me los transponga. Es decir, que me los voltee. Cuando yo le digo transponer, él me los va a voltear. Entonces, simplemente, miren lo que va a hacer. Él va a cambiar unos datos que estaban organizados por columna, me los va a organizar por fila, ¿no? Y es una opción muy útil cuando uno, por ejemplo, va a cambiar bases de datos que dice, ¡Uy, no! Eso me quedó muy largo, yo lo necesito y no son tantos datos, ¿cierto? Entonces, cambiarle la forma en cómo lo puedo visualizar con un simplemente transponer, con eso puedo yo invertir el orden de los datos que voy utilizando en el Excel, ¿listo? Entonces, miren que hasta ahí, pues, digamos que vamos como con las funciones citadas, con las funciones básicas, con los elementos básicos, digamos, que uno puede tener acá en el Excel, ¿cierto? Lo copiado, la configuración del texto. Entonces, yo a eso le puedo poner negrilla, le puedo poner colores, lo puedo resaltar, lo puedo poner del tamaño que quiera, ¿listo? Adicionalmente, le puedo configurar el formato del número, ¿listo? Estos formatos condicionales los vamos a ver aplicados en las celdas, entonces, en este no nos vamos a enfocar mucho, pero digamos que ese formato condicional es muy útil para validar datos, ¿cierto? Entonces, ese formato condicional lo vamos a ver específicamente aplicado en algunas celdas. Y otra de las cosas que es importante que, digamos, miremos así como a forma general, es la protección, digamos, de datos, ¿listo? En el Excel. Entonces, digamos que yo estoy construyendo una base de datos. Entonces, ustedes están, por ejemplo, creando un formático para que los trabajadores o el personal le diligen. Y usted dice, ay, profe, pero es que siempre me voltean los datos. Yo no necesito, si no, yo necesito que él me ponga la fecha y la hora, ¿cierto? Y resulta que es que a él le dio porque iba a poner la fecha, ¿por qué no? Que porque la fecha y la hora no le iba a poner así, sino que él le dijo que no, que la quería poner, era así. Yo necesito que no me voltee en el formato, ¿listo? Entonces, usted, ¿qué va a hacer? ¿Listo? Resulta que las celdas en Excel se pueden bloquear, ¿listo? Es decir, usted puede bloquear celdas en Excel. Y miren lo que vamos a hacer. Yo voy a, ¿cierto? A proteger esta hoja, ¿listo? Y miren, por defecto, cuando usted viene aquí a formato, ¿cierto? Él le muestra que todas las celdas en Excel están bloqueadas. ¿Qué significa que una celda está bloqueada? Significa que cuando usted vaya a proteger la hoja, esa persona no va a poder editar ningún tipo de campo. Entonces, miren lo que pasa. Como yo en ese momento tengo todas las celdas bloqueadas, ¿cierto? Y usted se da cuenta que están bloqueadas porque el candadito está activado. Miren que cuando yo le quito el candadito, ¿cierto? Y vuelvo y le digo acá formato, miren que ya el candadito no aparece marcado. Entonces, en ese momento están desbloqueadas y si yo lo hundo, ¿cierto? Van a estar nuevamente bloqueadas. ¿Eso para qué me sirve? Entonces, miren, si yo fuera a bloquear esta hoja, ¿cierto? Es decir, si yo fuera a editar la edición de esta hoja, cuando yo le doy por acá en revisar y le digo que me proteja la hoja y no lo dejo hacer absolutamente nada, solamente que la seleccione, pero que no les hagan, o sea, que no le hagan ningún tipo de modificación, le pongo una contraseña, ¿listo? Mire lo que pasa. Esa persona cuando va a venir a escribir, usted le dice, ay, pero escríbame el dato. Ay, usted me dejó todas las celdas bloqueadas, ¿listo? No puede borrar, ¿cierto? No puede editar absolutamente nada. ¿Qué debería usted haber hecho? Si usted lo que necesita simplemente es que parte de los datos no se puedan editar, ¿cierto? Entonces, usted simplemente lo que va a trabajar es en una hoja en la que va a eliminar el bloqueo de las celdas, ¿listo? Y solamente vas a dejar, ¿listo? Bloqueadas las celdas que necesitas que no te muevas o las celdas que necesitan que se muevan. Entonces, miren, resulta que yo solamente necesito que esas personas me llenen esta tablita, ¿cierto? Con esos campos de fecha y hora. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a dejar, ¿cierto? Todo el formato bloqueado, ¿listo? Y le voy a decir, a ver, solamente va a poder escribir en esos que les tengo resaltados. Entonces, esos que tengo resaltados los voy a desbloquear. Es decir, les voy a quitar el chulito. De forma que cuando, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, les dije, ah, les mandé el formatico para que me tienen la fecha y hora. Entonces, solamente van a poder escribir la fecha y hora aquí. Adicionalmente, yo le voy a decir, ah, vea, esto debería quedar en campo de fecha y esto debería quedar en campo de hora, ¿cierto? Para que inequívocamente esto corresponda a un dato de fecha y esto corresponda a un dato de hora. Ahora, ¿usted cómo hace entonces para que no le volteen la tabla, ni se la muevan, ni le cambien el orden, ni nada? Entonces, usted viene y le dice que va a proteger esa hoja, le va a poner una contraseña, ¿cierto? Solamente usted se la sepa. Y les manda el formatico, ¿cierto? De forma que cuando yo hoy abro el formatico y yo voy a intentar borrar la fecha, él me va a decir que, ah, no lo puedo borrar. Pero que sí puedo escribir que hoy es 25 de febrero del 2021 y que son las 8 de la noche o las 8 de la mañana. Entonces, mire, como está en formato de hora, me dice las 8 de la mañana. Ay, no, entonces era en formato de hora, ¿cierto? Las 8 de la noche, las 20 horas, ¿sí? Y así, inequívocamente, usted va a tener el dato que necesita sin que las personas le modifiquen, por ejemplo, esas bases de datos, ¿cierto? Entonces, esa opción de bloquear, ¿cierto? Las celdas es algo que le sirve a uno muchísimo en la aplicación de la construcción, por ejemplo, de bases de datos. Y eso lo hace uno desde acá, desde la configuración del formato, ¿listo? ¿Qué más campos? Digamos, eso es como el acceso rápido, ¿listo? Que tiene. Entonces, yo también desde ese acceso rápido puedo, por ejemplo, activar los filtros, que son una súper herramienta que uno utiliza en Excel. Entonces, yo puedo utilizar los filtros y los filtros siempre los voy a tener acá en el menú de ordenamiento. Entonces, si yo necesito filtrar, entonces, selecciono la tabla o selecciono el encabezado. Inclusive, con seleccionar solo el encabezado, él te va a activar, mira, tú vienes acá, él te va a activar el filtro de toda esa fila. O yo puedo también decirle que solamente necesito filtro de este pedacito de tabla, ¿listo? Entonces, él solamente me va a activar el filtro para este pedacito de tabla. Y a uno eso, ¿para qué le sirve? Ah, pues, es que eso le sirve a uno para usted, por ejemplo, ¿listo? Saber. Usted está buscando un dato en particular. Ah, usted necesita solamente los datos de marzo, ¿listo? Entonces, solamente le va a mostrar los datos de marzo. Usted necesita, ¿cierto? Solamente los datos de febrero. Entonces, aplico solamente los datos de febrero, ¿sí? ¿Para qué más le sirve esa opción de filtro? ¿Cierto? Le sirve para ordenar. Entonces, usted le va a decir, ah, yo necesito que usted me ordene, ¿cierto? Esos datos. Entonces, usted le va a decir que me los ordene, que le haga un orden personalizado. ¿Listo? Y usted le va a decir que se los ordene por fecha, pero que no, ¿cierto? De, ¿cierto? De los más antiguos a los más recientes, ¿cierto? Le puede decir que se los ordene de los más recientes a los más antiguos. Y lo que va a hacer es que se los va a voltear por ese criterio que usted le dijo, ¿cierto? O usted también le puede decir que se los ordene, por ejemplo, vuelve y selecciona acá, ¿listo? Y usted le puede decir que se los ordene no por, ¿cierto? No por la fecha, sino que se los ordene por la hora, ¿listo? Y se los puede decir que se los ordene, por ejemplo, de menor a mayor, ¿listo? Entonces, se los va a poner como están en ese momento. Pero también le puede decir que se los ordene de mayor a menor, ¿listo? Entonces, también se los va a colocar en el orden inverso, ¿listo? Entonces, esa opción de ordenar y filtrar nos sirve muchísimo cuando uno está haciendo validación, por ejemplo, de datos o revisión de múltiples datos que tiene el archivo de Excel, ¿sí? Bueno. ¿Qué otras opciones, entonces, tengo yo en el Excel? Siempre las gráficas, ¿cierto? Las vamos a encontrar en el menú de insertar, ¿cierto? ¿Qué también vamos a encontrar en el menú de insertar? Entonces, vamos a encontrar, además de todo, el esquema de las gráficas, ¿cierto? Vamos a encontrar las tablas dinámicas, ¿cierto? Que son muy utilizadas en el Excel. Y también vamos a encontrar otras herramientas diferentes de diseño, que son también bastante útiles en Excel. Entonces, digamos que, lo que yo les decía, yo en Excel puedo insertar, por ejemplo, imágenes. Y esas imágenes yo las puedo, inclusive, editar desde acá, desde el Excel. Entonces, yo puedo, ¿cierto?, coger una imagen, ¿cierto? Y, por ejemplo, digamos, entonces yo necesito decir, bueno, estas no son como las mejores acá. Yo veo, yo veo, oh, por Dios, no me dejan, ¿cierto? Ay, Dios. Cojamos cualquier otra imagen. Mira, pues, no tengo imágenes acá. Bueno, cojamos esta, ¿qué importa, cierto? Entonces, supongamos que yo, ¿cierto?, voy a, ¿cierto?, editar esta imagen que yo tengo acá. ¿Listo? Y resulta que, ¿cierto?, miren que este menú me facilita muchísimo. O sea, yo trabajar en Excel me permite a mí editar muy fácilmente esta imagen en cuanto a sobrescritura de la imagen. ¿Por qué se los digo? Porque supónganse que esto es, por ejemplo, una foto de una inspección. ¿Listo? Entonces, espérense, yo cojo una imagen que nos sirva muchísimo más. ¿Listo? Entonces, resulta que usted se fue, ¿cierto?, y usted hizo una visita, ¿cierto?, en planta. ¿Listo? Y resulta que usted se dio cuenta, ¿cierto?, que... Allá en la planta, ¿cierto?, entonces usted pasó haciendo el recorrido, ¿listo?, y se encontró unas escaleras de esas, ¿listo? Entonces, usted quiere mostrar, ¿cierto?, en esa foto en específico, ¿listo?, usted quiere mostrar, ¿cierto?, que, por ejemplo, ¿cierto?, las alturas, ¿cierto?, de las escaleras, la altura de las escaleras, la altura de los peldaños no es igual, ¿cierto? Entonces, usted lo que puede hacer es, por esta opción de insertar, ¿listo?, miren que en esa opción de insertar usted va a tener múltiples elementos para insertar, ¿cierto?, entonces mire que usted puede colocar, por ejemplo, una flecha, ¿listo? Entonces, usted le va a decir, ojo que, ¿cierto?, y mire, usted puede configurar desde acá en color rojito y solo puede poner tan grande o tan pequeño como usted quiera y usted le va a decir, ojo que mire, ¿cierto?, usted le va a señalar aquí y le va a señalar acá y le va a mostrar que la altura del peldaño, ¿cierto?, no es constante, ¿cierto?, entonces usted simplemente le va a colocar, entonces mire, usted puede hacer un cuadro de texto y ese cuadro de texto usted puede colocar, ¿cierto?, altura inadecuada del peldaño, ¿cierto?, y usted me dice, ay, pero pues eso fue muy febano, entonces configure eso, herramientas de dibujo, le va a quitar el relleno, ¿cierto?, a la letra le va a poner el color y el tamaño que usted quiera, entonces lo voy a dejar también en rojo, lo voy a poner más grande para que se vea, en rojo no se ve, entonces lo voy a poner en blanquito y ahí sí se vio, ¿cierto?, y le voy a quitar el contorno. Entonces miren que, por ejemplo, utilizar esa opción de insertar imágenes, insertar las figuras, ¿cierto?, insertar los cuadros de texto, le facilita a uno muchísimo la edición, ¿cierto?, de, le facilita a uno mucho la edición de fotografías, porque usted simplemente, ¿cierto?, después de tener, ¿cierto?, eso ya editado acá, ¿cierto?, entonces usted simplemente lo que, simplemente lo que va a hacer es que usted le va a decir que en herramientas de imagen, ¿cierto?, usted lo va a seleccionar, ¿cierto?, usted va a seleccionar, ¿cierto?, todos los elementos de la imagen. Ahí, ahí, no lo veo, ¿cierto?, le va a seleccionar, ¿cierto?, de la imagen, ¿cierto?, y usted simplemente le va a decir que se los agrupe, y eso le va a caer en una sola imagen, que usted se puede llevar, y miren qué, ¿cierto?, va a poder copiar y pegar esa imagen en cualquier, ¿cierto?, otro escenario que usted la necesite. Entonces, este Excel le permite a uno, por ejemplo, en temas de imágenes, que para uno en las inspecciones, a veces se vuelve tan tedioso la edición, le facilita a uno mucho poder adjuntar, ¿cierto?, esas ediciones en el tema de imágenes, y se hace todo desde esa opción de insertar, ¿cierto?, entonces mire que yo en Excel puedo insertar cualquier tipo de figura, ¿cierto?, ¿cierto?, cualquier tipo de imagen, puedo insertar cualquier tipo de figura, ¿cierto?, cuando estoy haciendo, por ejemplo, diagramas, y se me facilita mucho editar desde ese menú. También que se puede, entonces, insertar desde aquí los gráficos, entonces siempre que vayamos a graficar, nos vamos a ir por el menú de insertar, entonces es fundamental, porque por acá vamos a graficar bastante, entonces acá voy a tener todas las opciones de gráfico, las voy a tener acá en el menú de insertar, ¿listo?, y en esta, digamos, en este menú, adicionalmente, puedo configurar lo que son los hipervínculos, que en Excel se vuelve muy chévere porque usted en Excel, con las hojas, ¿cierto?, usted puede crear menús, ¿cierto?, entonces supongamos que usted, vamos a hacer, digamos, un ejemplo, digamos que vamos a hacer, ¿cierto?, usted está haciendo el cuadro del consolidado de incapacidades, entonces usted me dice, ah, vea, en este voy a mostrar las incapacidades por enfermedad general, ¿cierto?, y usted necesita que la gente no tenga que ir a leer por acá cada uno, ¿cierto?, sino que usted necesita que de una vez, cuando usted le dé las incapacidades, ¿cierto?, él de una vez lo lleve al menú de incapacidades de enfermedad general, entonces incapacidades por enfermedad general, incapacidades por accidente de trabajo, ¿cierto?, y incapacidades por, y ausentismo por permisos, por ejemplo, que es de las cosas más comunes que uno tiene, entonces usted tiene cada uno en una hojita, ¿cierto?, y puede que usted sea muy ordenado, ¿listo?, y usted acá tenga, ¿cierto?, usted diga, este se llama incapacidades, ¿cierto?, enfermedad general, ¿cierto?, diga que este se llame incapacidades por accidente de trabajo, ¿cierto?, y entonces usted lo puede nombrar acá abajo, pero a la gente le da como a veces pereza leer, entonces es mucho más fácil, si por ejemplo, si usted está compartiendo este archivo, usted puede decir, ah, no, vea, usted crea un hipervínculo, para eso se utilizan los hipervínculos, entonces el hipervínculo lo puede crear desde acá, selecciona el elemento, le dice un hipervínculo, y le dice que se lo lleve al lugar de este documento, le dice que se lo mande a incapacidades en enfermedad general, de forma que cada que usted le dé clic acá, él lo va a llevar a la hojita de incapacidades por enfermedad general, ¿listo?, lo mismo, usted necesita que lo lleve a las incapacidades por accidente de trabajo, entonces usted selecciona el objeto, le dice hipervínculo, y le dice, ah, pero ya lo voy a llevar a esas incapacidades de A a T, ¿listo?, y le va a decir acá, entonces miren, si las incapacidades por accidente de trabajo, me va a llevar a la hojita donde están las incapacidades por accidente de trabajo, usted le facilita a uno mucho, ¿cierto?, entonces sí que este sea la hoja del índice, ¿cierto?, entonces usted puede crear informes que ya tienen las gráficas, tienen todo, usted lo pone bonito en el Excel, y la gente no se tiene que desgazar leyendo cada una de las nomenclaturas de las hojas, sino que simplemente, ¿cierto?, con usted darle clic, él lo va a llevar a la hoja que usted necesita, y usted me pregunta, ay, entonces, ¿cómo hago para devolverme?, ¿cierto?, entonces usted le puede colocar por acá una cosita que diga volver, ¿cierto?, y no necesariamente tiene que ser cuadro de texto, usted también puede escribir en la celda, entonces usted le dice acá, yo le voy a crear una celdita que se llame volver, ¿listo?, para que le vuelva al menú, por ejemplo, principal, entonces usted se para ahí, le da, por ejemplo, clic derecho, o le da acá donde dice insertar hipervínculo, y usted le dice, yo quiero que siempre que me dé clic ahí, me devuelva el índice, entonces simplemente cuando le doy clic en volver, me va a volver a traer al índice, y de esa forma, digamos, usted puede configurar en el Excel, digamos, los reportes, o la navegabilidad dentro del archivo, eso se vuelve muy útil cuando uno tiene también muchas hojas, ¿cierto?, porque a veces esto se llena de muchas hojas de información, y venir a buscar cada una de las hojas es un poco despendioso, además de que hay muchas personas que no le cambian el nombre a la hoja, sino que lo dejan así, hoja 4, hoja 5, entonces cada que van agregando una hoja, ¿cierto?, eso va creciendo, va creciendo, y entonces para uno encontrar cualquier cosa, le dice, sí, ahí le mandé el archivo, y eso se llama hoja 1, hoja 2, hoja 3, y no le cambian el nombre a la hojita, entonces a veces es para uno muy difícil, porque tiene que ir a uno a buscar hoja por hoja para encontrar cuál es el archivo o el dato que uno necesita, entonces dos cosas súper útiles es, cuando son muchas hojas, crear un índice, y adicionalmente, nomenclar o identificar esas hojas con la información que usted necesita que tengan, bueno, entonces mire, aquí vamos a crear la de ausentismo por permisos, entonces no dejarla, usted la puede dejar, usted la puede dejar llamada así, hoja 4, y cuando usted cree el índice, ¿listo?, que le da el hipervínculo, usted viene y le dice, búsquemelo en la hoja 4, ¿cierto?, pero lo ideal es que esto en vez de llamarse hoja 4, eso se llamara, era ausentismo, ¿cierto?, permisos, para que cuando uno vaya a buscarlo, efectivamente, ¿cierto?, no sea que se llame hoja 4, sino que sea, que se llame, hoja de qué, de ausentismo por permisos, ¿listo?, para que no haya confusión en la información, entonces esa navegabilidad en Excel se crea a través de los hipervínculos, ¿listo?, y entonces los hipervínculos se pueden crear sobre objetos, como son en este caso los cuadros de texto, usted también puede crear hipervínculos sobre imágenes, ¿sí?, adicionalmente usted también puede crear hipervínculos sobre textos en la celda, ¿cierto?, así como creamos el hipervínculo acá en este de volver, usted también puede crear hipervínculos, ¿cierto?, en el Excel, ¿listo?, entonces súper útil cuando uno está haciendo archivos muy grandes, poder hacer esas guías con los hipervínculos, ¿listo?, ¿qué más le permite a usted el Excel?, que creo que, digamos, de las cosas que generales que uno puede utilizar, y se utiliza, digamos, poco, conozco pocas personas que lo utilizan, y es adjuntar archivos, ¿cierto?, entonces digamos que usted está construyendo, por ejemplo, la matriz, este no es el caso, pero usted está con los ejemplos, construyendo por ejemplo la matriz de PPS, ¿cierto?, entonces usted está construyendo su matriz de PPS, y usted tiene por acá las botas de seguridad, ¿listo?, y usted dice, ¡ay, tan bacano sería que cuando yo esté construyendo mi matriz, cuando yo esté aquí, yo pudiera tener de una vez acá la ficha técnica de esa bota de seguridad, ¿cierto?, entonces simplemente usted lo que puede hacer es que usted en Excel puede insertar objetos, ¿listo?, y eso se hace por aquí, eso se hace por la opción de insertar objetos, y usted le puede decir a Excel que usted va a crear un objeto desde un archivo, ¿listo?, y miren que yo puedo en ese examinar, ¿listo?, entonces voy a juntar cualquier archivo en PDF, ¿listo?, entonces digamos que voy a juntar ese PDF, que ese PDF fuera la ficha técnica de esa bota de seguridad, entonces yo le voy a decir que me lo muestre como ícono, y le voy a dar a aceptar, ¿listo?, miren que él me va a juntar el archivo, ¿cierto?, o sea, él me va a traer el archivo, de forma que cuando yo necesite, ¿cierto?, abrir el archivo, simplemente le doy doble clic, y él me va a mostrar automáticamente el archivo, ¿sí?, sin necesidad de uno tenerse que ir a buscar por allá en 20.000 carpetas el archivo específico que uno necesita, entonces insertar objetos en Excel le facilita a uno muchísimo el poder consolidar información, hay que tener mucho cuidado con ese insertar objetos, porque digamos que se vuelven muy pesados, en la medida que uno va guardando, se van volviendo muy pesados los archivos, entonces a veces quedan de tamaños muy pesados cuando uno los carga de muchos documentos, pero en términos generales uno puede, pues uno puede hacer un, digamos, un consolidado o un banco de documentos, y eso le facilita a uno la búsqueda de información que uno necesita tener accesible ahí en el momento, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos así como de funciones generales en el Excel? Bueno, acá están los cuadros de texto, ¿cierto?, los formatos de letra, están las ecuaciones, listo, que las ecuaciones, digamos que, son también bastante importantes, porque, digamos que, aunque uno no las utiliza mucho en la edición en Excel, porque, digamos que, realmente uno lo que hace es que monta la fórmula en el Excel, es como función, pero, digamos que si uno necesita escribir una fórmula, ¿cierto?, una ecuación, el Excel también tiene el mismo editor de fórmulas que tiene, que tiene Word, ¿cierto?, entonces uno también puede editar acá e insertar. Están los símbolos, que también es un editor de texto, que también se comparte con Word, ¿cierto? En el diseño de página es muy importante que, digamos, reconozcamos en el Excel la información asociada con, la información asociada con la configuración para imprimir, ¿cierto?, porque, pues, si bien es cierto no es su uso más cotidiano, pero sí muchas veces voy a necesitar generar reportes en el Excel, y digamos que a veces uno se enreda mucho para poder imprimir desde Excel, pero básicamente es saber conocer, ¿cierto?, dos herramientas básicas en el Excel, una, ¿cierto?, es, entonces vamos a, ¿cierto?, voy a retomar por aquí, una fotito, ¿cierto?, para mostrarles, entonces supongamos que yo estoy haciendo un informe, ¿cierto?, y yo necesito mostrar, ¿cierto?, pues escalera de seguridad, ¿cierto?, no sé, estoy haciendo un reporte, y miren que no estoy parada necesariamente en el borde de la hoja, sino que yo puedo estar parada en cualquier parte de la hoja, ¿cierto?, entonces yo le voy a colocar a esto, que voy a mandar el reporte, ¿cierto?, de la escalera de escalera, ¿cierto?, inspección de escalera, ¿cierto?, de escalera en área de bodega, ¿cierto?, entonces miren que yo puedo, sin necesidad de estar, ¿cierto?, simplemente voy a darle imprimir a esta, ¿cierto?, a esta opción, si yo no le hago ningún tipo de configuración, ¿cierto?, y supongamos que voy a darle acá para que me quede un poquito medio bonito, le voy a decir que me lo combine, que me lo ponga un poquito más grande, ¿cierto?, y voy a ajustar el tamaño, ¿listo?, sin necesidad de modificar la hoja, ¿cierto?, sobre la cual estoy trabajando, yo puedo configurar el campo que ya trabajé, para que me entiendan, digamos, como la ventaja de utilizar el Excel para imprimir, si yo necesito que me salga impreso solamente, ¿cierto?, eso que yo estoy haciendo acá de la inspección del área de la bodega, ¿listo?, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar, esa área, le voy a decir en diseño de página, que esa sea mi área de impresión, ¿listo?, y lo que yo le voy a decir es que me coloque eso en un tamaño carta, ¿cierto?, la hoja en el tamaño que usted quiera que sea vertical, y miren, yo puedo decirle a eso que eso me lo saque en una única hoja, ¿cierto?, en una hoja de ancho y de alto, y adicionalmente yo le puedo decir acá en ajustar el área de impresión, le voy a decir acá donde dice márgenes, le voy a decir que me coloque eso centrado, ¿cierto?, tanto horizontal como verticalmente, de forma que me va a salir así, ¿cierto?, en la toda la mitad de la hoja, ¿cierto?, tanto alineado horizontal y vertical, y miren que yo no modifiqué absolutamente nada en el fondo de la hoja, ¿cierto?, de forma que cuando yo le voy a dar imprimir a esto, ¿listo?, miren que él me va a hacer el ajuste, a eso que yo seleccioné como área de impresión, me lo va a colocar, ¿cierto?, centrado, y solamente me va a mostrar eso que yo seleccioné como área de impresión, entonces en Excel es muy útil, ¿cierto?, porque usted puede cosas muy grandes, ajustarlas a un tamaño de página que usted necesite, y él le va a imprimir en el formato que usted, él le va a imprimir el formato que usted necesite, ¿cierto?, sin necesidad de usted ponerse, ajustarle que el margen, ¿cierto?, entonces ya usted dice, ay, profe, pero es que eso me queda, eso me quedó muy, eso me quedó muy con mucho margen, entonces usted aquí sin necesidad de ir a configurarla abajo, usted desde acá puede configurarle las márgenes para que le quede más grande, ¿cierto?, o para que le quede más pequeño, ¿listo?, según lo que usted necesite, ustedes saben es que yo lo necesito solamente en una porción, ¿cierto?, de la hoja, entonces usted lo va a configurar un poco más pequeño, sin necesidad de ir a editar la hoja como diseño de página, que es algo que suele quitarle a uno mucho tiempo cuando uno está, por ejemplo, haciendo informes en Word, porque el tamaño de la hoja, digamos, no es tan fácilmente configurable como lo es en Excel, ¿cierto?, entonces esa es una de las grandes ventajas que usted tiene con el Excel, que usted puede cambiar la configuración de la hoja vertical horizontal, usted la puede ajustar al tamaño que usted quiera, puede seleccionar, ¿cierto?, puede seleccionar el área de impresión que usted quiera, y otra cosa muy útil, ¿cierto?, en el Excel, es los saltos de página, ¿cierto?, voy a dejar esto acá en automático, ¿listo?, y voy a borrar el área de impresión, no sé cómo borrar el área de impresión, simplemente selecciona, le dice área de impresión, y le dice borrar área de impresión, y ya no le va a quedar ningún espacio como área de impresión, ¿qué otra cosa es útil para imprimir en Excel? Por ejemplo, ¿listo?, que también es algo que es importante, los saltos, ¿cierto?, entonces a veces cuando usted está en Excel y tiene mucha información y usted quiere que los títulos no le queden partidos, ¿cierto?, entonces usted dice, ay, ve, estoy haciendo este texto, escribí acá, y por acá me apareció otro título, ¿cierto?, pero resulta que cuando voy a darle, ¿cierto?, a esto, en que esto sea mi área de impresión, ¿listo?, que por ejemplo sea esto lo que tengo escrito, que esto sea mi área de impresión, ¿listo?, me parece que se ve muy feo porque me está quedando, ¿cierto?, dos títulos ahí en la misma hoja y me va a quedar un pedazo de texto por allá partido, entonces lo que yo puedo hacer simplemente es que me paro en la parte superior de donde va mi título, le digo salto y le digo que me inserte un salto de página, de forma que lo que él va a hacer es que me va a colocar una página nueva a partir de ese punto, ¿listo?, entonces mire que cuando yo ya le dé a eso imprimir, ¿listo?, él me va a colocar el primer título ahí, miren lo que va a pasar en la segunda hoja, en la segunda hoja va a aparecer el otro título al cual yo le dije salto de página, ¿listo?, entonces son muy útiles esas opciones de menú para uno configurar las impresiones en Excel, ¿listo?, las fórmulas las vamos a mirar entonces más específicamente cuando empecemos a aplicar cada una de las fórmulas, no se preocupen que en Excel uno no se tiene que aprender las fórmulas, uno tiene que entender cómo funciona el Excel, mirar que hay demasiadas, demasiadas fórmulas, pero básicamente es entender cómo funcionan las fórmulas en Excel, entendiendo cómo funcionan las fórmulas en Excel, digamos que usted puede buscar fácilmente qué función le permite hacer algo que usted en específico necesita y ya viene y la configura en Excel, entonces digamos que más allá de saberse todas las fórmulas en Excel, es saber esas funciones que le permiten hacer a uno en Excel, entonces digamos que vamos a ver que es, digamos, bastante aplicable ese tema. Los datos, acá vuelven y me aparecen las opciones de los filtros, que también lo teníamos acá en el menú de inicio, ¿se acuerdan? Acá este filtro, orden y filtrar, hace parte también acá en la misma de filtro, el ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, ¿listo? Me permite también configurar en el Excel los campos de validación de datos, que vamos a ver que para construir listas nos van a servir mucho, entonces yo este dato, ¿cierto? este campo lo puedo dejar como que sea cualquier valor o lo puedo configurar para que sea un tipo de dato específico, inclusive una selección de una lista en específico, entonces cuando uno está construyendo listas en Excel se le facilita muchísimo el poder utilizar esa validación de datos, ¿listo? Adicionalmente, ¿cierto? En Excel vamos a tener entonces acá la opción de, ¿cierto? del revisar, que está la opción de comentario que es, digamos, igual que en el Word, está lo de la protección de hoja, protección de libro, entonces recuerden que cada uno de estos es una hoja, ¿cierto? Y todo el paquete completo es un libro, entonces yo puedo proteger solamente una hoja o puedo también proteger el libro completo. Y están las opciones de las vistas, que es la forma en como yo puedo mirar, yo puedo mostrar, ocultar las líneas de cuadrícula, ¿cierto? Que son la marcación de líneas, ¿cierto? Y digamos que puedo configurar las tablas para que, por ejemplo, ¿cierto? Cuando yo voy a mirar y esto es un título que no se me pierda cuando yo me muevo y para que no se me pierda cuando yo me muevo es, por ejemplo, inmovilizar, ¿cierto? Entonces yo puedo inmovilizar filas y columnas de forma que no se me pierda, por ejemplo, los encabezados de las tablas que uno va construyendo. También puedo dividir, ¿cierto? Entonces en Excel puedo dividir filas y columnas. Entonces yo necesito, ¿cierto? Digamos que ir copiando o mirando datos que están ahí versus con otros que están acá mucho más abajo. Entonces puedo dejar divisiones fijas, ¿cierto? Tanto de filas como de columnas para que no se me pierdan los datos que yo estoy teniendo acá en la parte superior. ¿Listo? Bueno, digamos que eso es como así como a grueso modo, ¿cierto? Como la como las funciones digamos como básicas o digamos como el campo básico que tiene que tiene el Excel que digamos como ese primer acercamiento para poder empezar a generar y a gestionar bases de datos y digamos poder hacer diferentes herramientas en Excel. ¿Sí? No sé si tengan preguntas si quieran preguntar algo si no sé si fui muy rápido o si así vamos bien. pues en mi casa todo muy claro profe muchísimas gracias bueno chicos entonces la invitación es a que para el sábado ¿cierto? para el sábado se conecten con computador ¿listo? para que podamos empezar a hacer hacer cositas porque no es lo mismo que yo vaya haciendo a que les vaya dando los datos para que ustedes vayan para que ustedes vayan trabajando y pues la idea es que se suelten ¿cierto? la idea es que como les digo la idea es que ustedes se suelten y podamos ir aplicando cada uno de esos elementos que vimos que vamos a trabajar en Excel que ustedes tengan toda la herramienta y se sientan con toda la seguridad en el momento que les toque hacerlo lo puedan hacer sin ningún tipo de temor y puedan ir resolviendo dudas y preguntas que se van generando perdón es que como yo no estuve al principio no sé ¿dónde se quedan las clases grabadas? ah bueno por si no pueden estar en el encuentro del sábado ok entonces mira acá así voy a voy a dejar de compartir esta y voy entonces a volver a mostrarte acá en el en en la página de la triple A ¿cierto? entonces vamos a ver acá compartir una ventana ¿cierto? entonces recuerden que para acceder al tag ¿cierto? van a ingresar a través de el tablero del IU ¿cierto? el tablero del canvas que es donde está digamos como todos los cursos que ustedes tienen ¿listo? y digamos que ustedes van a entrar acá por donde dice cursos en los cursos van a entrar a la triple A que es el ambiente de abierto de aprendizaje cuando entren ahí van a ingresar por las salas de encuentro una vez estén en las salas de encuentro tienen acá la opción de el tag ¿listo? y ahí en el tag van a encontrar el tag de administración en seguridad y salón en el trabajo ahí van a tener tanto la programación ¿cierto? de los ocho tag que tenemos como los link para acceder a los encuentros sincrónicos recuerden que son jueves y sábado desarrollo de contenido y los miércoles para solución de preguntas e inquietudes y las grabaciones de cada una de estas sesiones de trabajo las van a encontrar aquí donde está la camarita donde dice si quieres conocer las actividades que ya se han realizado te invitamos a que ese enlace a ese clic le van a dar clic ahí y eso los va a llevar a un canal de youtube en ese canal de youtube entonces ustedes van a encontrar aquí la lista con cada uno de los talleres que vamos trabajando como este apenas es el primero pues no hay todavía nada grabado pero apenas lo tengan aquí con ese pues ahí van a encontrar el primer taller mañana encontrarían disponible la sesión de trabajo que tuvimos el día de hoy listo profe muchas gracias con mucho gusto chicos recuerden que quienes deseen que los incluya en la invitación de la clase a través del MIT me pueden dejar su correo electrónico en el chat que yo los agrego para que automáticamente les llegue la notificación de cada una de las sesiones profe buenas noches yo tengo una pregunta a mí hasta ayer me enviaron las credenciales para pues para empezar a ingresar a la plataforma pero yo estoy inscrita en profesional en ciencias ambientales o sea acá estamos revueltos por carreras o es que no entiendo la verdad ah mira el acceso a los TAC es libre cierto digamos que no hay no hay restricción tú puedes ingresar a cualquiera de los TAC solamente por el hecho de ser estudiante de la IU Digital entonces digamos que el acceso es libre a este tipo de actividades todo pues toda vez que son sin nota y sin ningún tipo pues como de proceso evaluativo entonces pero digamos que en ese momento solamente hay creados estos TAC que están en este acá les muestro acá en los cursos en la triple A cierto solamente tenemos ahorita este bimestre solamente hay TAC para estos programas digamos que en la medida que van avanzando cierto entonces solamente hay TAC de herramientas móviles el de seguridad en el trabajo el de marketing digital el de Python y el de manejo básico de GIS entonces digamos que estos tú podrías entrar a cualquiera cierto si es de alguno de tu interés y en la medida que se va avanzando en los programas académicos las coordinaciones van creando como nuevas ofertas de programas con muchísimo gusto bueno por acá me están diciendo que en la en la en la plataforma tampoco me aparece el TAC por la triple A no te aparecen los TAC todavía el TAC en la plataforma bueno voy a preguntar de todas formas si es que hace falta algún tipo de publicación pero miren que a mí pues les estoy mostrando pues digamos desde la plataforma desde la plataforma mía cierto voy a validar entonces Juan Diego y Danilo y en caso tal les mando un les mando un correíto para que para que tengan la información listo como les digo ya con los correos es mucho más fácil el acceso a los TAC porque automáticamente les va a llegar el link de acceso entonces es mucho más fácil y no tienen que dar tanta vuelta para para conectarse listo chicos no sé si tengan alguna otra pregunta inquietud y si no pues digamos esto por hoy los espero el sábado muy animados muy preparados para que podamos empezar a aplicar cositas y pues espero que haya sido de su interés y de su agrado el inicio de estos talleres que estoy segurísima que vamos a aprovechar bastante para su crecimiento profesional una feliz noche para todos hasta luego profe muchas gracias feliz noche igualmente para usted muchas gracias profe feliz noche muchas gracias gracias